¿Qué tal amigos? Saludo especial. Miren las perlas que nos dan a entregar los medios occidentales y también eslavos en las últimas horas con respecto a declaraciones que están emitiendo congresistas estadounidenses respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Y es que causa un poco, digamos, de curiosidad para algunos, de pronto causa jocosidad cuando se refieren a que desde el norte dicen que quieren que pierda Rusia, pero no más que pierda un poquito. Es decir, le voy a dar a conocer a ustedes, este congresista estadounidense se llama el señor Chip Moulton, congresista norteamericano que ha dicho en las últimas horas, queremos que Rusia pierda, pero en realidad no queremos que pierda demasiado. Y es en serio, le voy a dar a conocer esta noticia y ustedes me van a dejar sus comentarios. Dice el honorable congresista Moulton, no sé si es bueno para la estabilidad del mundo que el régimen ruso se derrumbe. Chad Moulton es miembro de la Cámara de Representantes del Norte para el sexto distrito de Massachusetts y este viernes afirmó que Washington no quiere que la federación pierda demasiado en su conflicto con Ucrania. Voy a darles a conocer parte de las declaraciones que entregó a la entrevista en un podcast del Instituto Hudson en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el miembro del Partido Demócrata durante una entrevista. No sé si es bueno para la estabilidad del mundo que el régimen ruso se derrumbe. Por ejemplo, estoy hablando de la proliferación nuclear, dijo el miembro del partido. Otro, aparte de sus declaraciones, dijo Así que decir que queremos una derrota abyecta de los rusos y que todo el régimen se derrumbe probablemente no sea lo que realmente queremos. Subrayó Moulton en sus declaraciones. Según este congresista, se trataría de una forma curiosa, algunos la llaman extrañas, en la que, bueno, quieren absolutamente que Ucrania gane. Queremos que Rusia pierda, pero en realidad no queremos que Rusia pierda demasiado. Es lo que está diciendo el congresista. Al mismo tiempo, Moulton instó a la administración Biden a que aumente el suministro de municiones y a Zakev para garantizar el éxito de Ucrania en el campo de batalla. Mientras tanto, recientemente, el secretario de Estado del Norte, Anthony Blinken, anunció otro paquete de ayuda militar de su gobierno para Ucrania, valorado en 400 millones de dólares. El suministro incluye municiones para el sistema de lanzamisiles múltiples ligeros HIMARS y obuses proporcionados por Washington, que Kiev está utilizando con eficacia para defenderse. Además de municiones para vehículos de combate e infantería Bradley, vehículos de lanzapuentes blindados, municiones y equipos de demolición, así como otro tipo de mantenimiento y entrenamiento y apoyo. ¿Qué opinan ustedes, amigos, sobre esta declaración que ha emitido en las últimas horas este congresista desde Estados Unidos? Esperamos sus respuestas en la cajita de comentarios y muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo video.